Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver la canción Hay un mañana Vamos a tocarla completa Y luego vamos a explicar Parte por parte Como Qué nota lleva Algunos adornos y cosas que pueden ser interesantes Vamos a tocarla Y luego vamos a explicar Dejar tu carga atrás No te niegues la oportunidad Deseado en la oscuridad Con la luz de libertad Corcundido en la monotonía Siempre juntando los pedazos de tu vida Malgastando toda tu energía En un mundo que no te se garantías Hay un mañana Aún hay esperanza Mientras respires Siempre habrá una razón Abre tus ojos Besa la vista al cielo Todo transforma Las promesas de su amor Las promesas de su amor Poder dejar atrás Poder dejar atrás Todo lo que te hace mal Mientras respires Mientras respires Siempre habrá una razón Abre tus ojos Y alza la vista al cielo Todo transforma Las promesas de su amor Mientras respires Y alza la vista al cielo 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 Bueno, esta canción Hay un mañana Es una canción No sé si ustedes lo sienten Pero tiene un bonito ritmo Tiene un bonito groove Es como una canción relajada No es como Gracias, por ejemplo Tocarla y que estás como un poquito concentrado Esta es como más relajada Las notas son fáciles Están en Ré Vamos con la intro Empezamos en Ré Luego fa sostenido Voy a marcar solamente la nota Sol La Y luego volvemos a repetir La Sol Y La Eso sería todo En esta parte de la intro Nos llevamos ritmo de batería Por ejemplo Vamos Vamos contando con hi-hats Hay unos pads Hay unos sonidos de teclado Que son como suavecitos Entonces Es una onda suavecita Entonces Por lo general Yo cuando toco este tema Solamente lo marco ¿Ya? 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 Y hay unos lip de guitarra muy lindos Entonces para no tapar nada de eso Solamente más K ¿Ya? Con las notas que le acabamos de ver Un Ré Un Fa sostenido Un Sol Y la ¿Ok? Como les decía Cuando entramos en el verso Entra la batería ¿Ya? Entonces La batería y un ritmo Un ritmo Un patrón Este Siempre es igual ¿Ya? Combo ¿No? Ese Va a ser el ritmo De siempre del verso Y del precoro ¿Ya? Y son las mismas notas De la intro ¿Sí? Re Fa sostenido Sol Como les decía recién Este tema Tiene una onda Bien 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 dulce Bien suavecito ¿Ya? Entonces Yo no 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 puse muchos adornos En esta canción No fue mucho lo que me Porque Porque Como les digo Es una canción Que no requiere tanto adorno No requiere tanto rellenarla Con cosas Lo que sí requiere mucho Es seguir Que se sienta el blues De la canción El ritmo ¿Ok? Lo que sí meto mucho Yo son notitas Fantamas también ¿Ya? Nuditas entremedio Dornito Pero en sí Voy con la batería ¿Ya? Es importante eso Para que no atasquen la canción Para que no le pongan mucho Y suene más libre ¿No? Este El precoro Nos vamos a sol Y nos quedamos ahí En la parte armónica De las octavas De arriba Para la la Pero nosotros Nos quedamos sol ¿Ok? Bien Luego fa sostenido Si Mi Fa Sostenido Sol Y vamos al coro ¿Ok? Esta canción es súper simple En verso y coro ¿No? Tiene mucho Mucho que darle vuelta ¿No? Solamente está En el cómo tocarlo Que eso creo que también Es muy importante ¿Ya? Este Yo sé que de repente Uno cuando Está estudiando Y aprendes escalas nuevas Y quiere aplicarlo ¿No? En la alabanza de la iglesia O donde tú toques Este Uno siempre quiere aplicar Lo que sabe Entonces Uno tiende A llenar mucho ¿Ya? Pero estas canciones Son bien simples ¿Ya? Solamente Que tenemos que llevar El ritmo de la batería Que eso es algo muy importante Para que esta canción Se sienta con Con el grupo necesario En el coro Hacemos Un pequeño arreglo De slap ¿No? ¿Ya? Empezamos En Mi Fa Si La Mi Fa Fa Es un pequeño don Pero siempre seguimos Las notas Si La Mi Fa Mi Fa Ya Y luego hice un cromatismo Desde Fa sustenido A La Ya Lo voy a tocar una vez Lo voy a tocar una vez Y vamos de nuevo a la intro ¿Ya? Que eso es lo mismo Creo que eso Es lo más interesante De todo Desde los versos Precoros Coros ¿Ya? Luego viene un puente Un puente En donde la guitarra eléctrica Hace un solo Y ahí hicimos unos pequeños adornos ¿Ya? Vamos a ver primero las notas Porque empezamos en sol ¿Ya? Luego Fa Sostenido Fa Vamos bajando Mi Este Re Sostenido Re Y luego empezamos a subir Mi Fa Fa Sostenido Sol Y La ¿Ya? Esas son las notas Entonces Voy a hacer el adorno Que hace el bajo En esa parte En donde la guitarra va haciendo un solo en sí ¿Ok? Tres Y Y ahí subimos hasta la En la octava Y luego Paramos Porque ahí empieza la parte Sabrosa de la canción ¿No? Donde salimos todos a bailar Este Son Son Este Pasadas ¿Ya? Pasadas de una nota a otra En la primera parte solamente Marco Sol Luego Fa Sostenido También El bombo hace Entonces Lo acompaño Yo Después Fa Luego la octava de arriba Para hacer ¿Ya? La novena ¿Ya? Luego Mi Acá En Mi bemol Ya hago el acorde Ya hago el acorde Pero marcando la quinta La octava y la séptima ¿Ya? ¿Ya? Bajo ¿Ya? A la octava Digamos Inferior Luego cuando vamos A Mi Fíjense en este Ese es un adorno que hicimos en Mi Y subiendo a Fa ¿Ya? Entre Mi y Fa Este es este adorno Y voy a hacerlo lento Sol Y la Y la Y eso es todo No es un tema Este Difícil ¿Ok? Que incluso ustedes pueden hacer otras cosas Solamente quisimos adornar un poco por abajo El solo de guitarra que estaba haciendo el guitarrista Pero no es nada en el otro mundo Ni un obligado O sea, ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran ¿Ya? Este Creo que es un tema, como les decía Simple Pero sí Que suene, ¿no? Que suene apretado por la batería Sobre todo la parte del coro ¿Ya? Esas cosas que suenen apretado El verso Esas son cosas que a lo mejor Tocándolas y estudiándolas un ratito Todos los días El tiempo, ¿no? Creo que eso es lo que más nos cuesta a nosotros los bajistas El tiempo Más que, por ejemplo, hacer un slap El tiempo ¿No? El que suene todo cuadradito Que suene todo bien Bien pegado a la batería Con el que suene todo amarrado ¿Ya? Creo yo Mi humilde opinión es que El bajo y la batería Cuando están muy amarrados Le dan todo el peso rítmico a la canción Entonces es importante que ustedes Estén Trabajen mucho en conjunto con el baterista Bueno, y esperando que este Que este tutorial les pueda servir de algo ¿No? Este Nuestro corazón está al poder ayudar ¿No? Eh No hay nada No hay nada Ninguna otra Motivación por la cual nosotros hacemos esto Sino solamente que ustedes puedan tocarlo también Y Y podamos alabar al Señor con estas canciones Y es nuestro único fin Creo que Que el Señor a cada uno le dio algo ¿No? No dio un talento Independiente de si sea musical O en otra área Pero nosotros debemos devolvérselo multiplicado Entonces Eso es lo que nosotros queremos hacer Poder Este Ayudarle Para que usted pueda aprender Este Distintas Posiciones Distintas notas De acuerdo al instrumento Como sea Pero el poder Que crezcamos todos juntos Escríbanos A la página Facebook oficial Álvaro López y Rescuban Y díganos sus inquietudes Este Preguntas Nosotros en la medida que podamos Vamos a responder Este Tratamos de hacer esto Para que usted pueda estudiar en su casa Para que puedas Este Crecer ¿No? En tu instrumento Y Y bueno Para la próxima Vamos a hacer otra canción No sé cuál Vamos a ver Este Las que tienen más votos ¿No? O la gente que pida Y vamos a hacerlo Con todo el corazón Porque nuestra intención Es poder aportar al reino Eso Eso es solamente Este Me despido Para una próxima oportunidad Que nos estemos viendo Y poder Este Enseñar O O decir algo Que ustedes Necesiten Saber Que el Señor les bendiga mucho Estamos para servirles Un abrazo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!